Hola que tal estáis, bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este de nuestro canal, comenzamos Bienvenido gente preciosa y hermosa, bueno aquí estamos en Overwatch y bueno antes que nada quería enseñaros las notas del parche que ayer Ayer, el martes, de hecho el martes de esta semana, no sé, pero le hicieron el acostumbrado pues, la acostumbrada actualización que hay siempre para bufear, nerfear a todos los héroes Y bueno, cosas que tenemos, a ver, hasta el día 9 de enero tenemos, viene la temporada del año del dragón, esto comenzará el día 30, vale Y esto que pone, nos van a poner el modo del juego de la caza de la treza de barrabasadas y brujería Que este es, gente, la de la pícara quirico, que os acordáis que yo me vicié mucho a ese modo de juego, que traje varias partidas Pues vuelve, vale, a ver que tal, que bueno, lo del año lunar, lo de la captura de la bandera y la caza recompensas, esos son también modos Vale, pero ahora, la chicha, lo que nos interesa, aquí, lo que estamos, para precisamente que hemos venido aquí Amahuga, me lo han, bueno, me lo han nefeado un poquito al hombre, bueno, han hecho Bueno, nos han aumentado la salud de 250 a 300, esto está relativamente bien, siempre que te suban la salud está siempre bien Pero la armadura la han reducido en vez de 250 a 200 Bueno, no pasa nada, ahora tenemos 500 de salud en total, no está mal A ver, pero a ver, los cañones incendiarios, ya la munición, de hecho toda la munición de 350, ahora vamos a tener 300 Hay que controlar más la gente, las balas, porque si no, nos podemos quedar a mediante La sobreestimulación cardíaca, gente, cuando le damos para poder también a los demás Se ha reducido el robo de vida, del 70 al 60 Pero ha aumentado el tiempo de reutilización, de 10 a 12, o sea que esto es peor Tenemos que esperar 2 segundos más para poder utilizarla y también dar robo a nuestros enemigos Bueno, tenemos el mano a mano, vale, que esto es su definitiva, gente Bueno, ahora resulta que ya no tenemos la munición infinita Eso cuando nos volvíamos locos con la ulti de nuestro querido Mauga Que íbamos... es que nos daba igual los... bueno, por lo menos a mí, era la sensación que yo tenía Que nos daba igual todo, como teníamos carga infinita, matábamos a los enemigos Pues ahora esto ya no va a hacerse, vale Y la forma, la pasiva del berserke de Mauga, bueno Se ha reducido el índice de conversión del exceso de salud del 60 al 50%, vale Es un nerfeo creo que bastante potente Y... bueno, veremos a ver cómo va el juego Ahora, Orisa, la ametralladora de fusión aumentada Vale, se ha eliminado la penalización del declive de daño, vale Esto está bastante bien porque es una ametralladora Vale, estamos... esto es positivo Y la fortificación A ver, se ha otorgado inmunidad frente... Ah, me gusta... al daño crítico Vale, si tenemos la fortificación activada Cuando evitaremos el daño crítico con los disparos Bueno, es que si no, Orisa, la pobre... el tanque la poníamos fatal, eh La pasaba muy mal De hecho, yo cuando Orisa, cuando juego con ella, la paso a veces muy mal Vale, Rothot Vale, por supuesto, la han nerfeado Estoy viendo, el inhalador se ha reducido De 500 a 450 Y para poder utilizarlo ahora Un minuto... un minuto no 1,5 segundos Vale, han aumentado un poquito el tiempo Vale, bueno A ver, era lógico que nerfearan Si han nerfeado a este tanque de aquí Tenían que nerfear también a Rothot Vale A ver, no es tan mal No es tan mal Rothot Creo que tampoco han hecho... Han hecho tanto Yo creo que... a ver, a mí... Cuando juegas a Rothot viene muy bien que sea un segundo Para que puedas otra vez Eh... recuperar vida Pero... No está tan lejos Vale, Sujom Espérate... el cañón del riel El descenso sugraduador de energía ya no baja del 25% Ostras, vale O sea que a ella la han... la han bufado Ostras, está muy bien Entonces está muy bien su cañón ahora Tío, yo la consideraba rota Eh... decirme a vosotros en comentarios Si no la considerabais rota a Sujom Porque yo creo que... Ostras, si no baja va a tener la carga potente Muy bien, pues... vale Un bufeo Creo que era un poco innecesario Pero de... Gente, yo solamente he jugado a Overwatch 2 No sé cómo era en Overwatch 1 Pero creo que Sujom Está... es una de las que está más... Más igualadas Vale Y más rotas Sombra A ver, modo incógnito ¿Qué pasa con el modo incógnito? Que es el con el que yo me peleo El peleo de gracia en el modo... Que no se puede cancelar justo después de activarse Vale, mejor Decebaz... Oh, y bueno, pero ha subido La han nerfeado también, eh Sí, sí Ahora el tiempo de reutilización se detiene Un segundo en lugar de un... Menos mal Menos mal que lo han bajado Mientras se capturan no disputan objetivos Vale, bastante Me han nerfeado bastante, eh Sí, se ha reducido el tiempo de reutilización de reaparecer Vale, esto creo que puede ser positivo Me la han bufeado, me la han bufeado, no Me la han nerfeado a Sombra Ana, a ver, ¿qué le han hecho a mí, Ana? Se ha reducido... Oh, me la han bufeado también Vale, el efecto de la duración ahora son 3 segundos Antes eran 3 y medio El de la granada biótica Jo Bufeo bastante importante... Eh, bufeo no Perdón, nerfeada bastante importante a Ana Me la han... Me la han hecho que sea menos fuerte Hilary, ¿qué te han hecho, Hilary? Vamos a ver El rifle solar La obtención de carga del disparo primario Ya se pausa por el disparo secundario Ni por la canalización del sol cautivo La obtención de carga del disparo primario Ya se pausa Y se ha aumentado la... Oh, vale, este la han bufeado Vale Vale, y el sol Ahora recarga por completo los recursos del disparo secundario Y restablece el sobrecalentamiento Se ha eliminado la penalización del declive... Oh, menos mal Vale, vale, vale Vale, entonces la han bufeado La han subido Vale La han hecho más fuerte Lightweaver ¿Qué le pasa a Lightweaver? A ver su... La salva de espinosa Que es su... Su principal disparo Se ha aumentado la velocidad de los proyectiles De 70 a 80 metros por segundo Vale, o sea que ahora podemos hacer A más distancia Más... Podemos llegar a más lejos Las... Las púas Vale Lo han bufeado entonces A Lightweaver Y la plataforma Los primeros perforantes Ya no la pueden atravesar ¿Vale? O sea que lo han bufeado A él A él sí que le han dado más poder Vale, aquí se han corregido varios errores El error de... Bueno La desincronización Esto ya lo podéis... Ya lo podéis parar Y creo que ya está Pero lo importante Gente Creo que el más importante Ha sido A nuestro querido Mauga Que le han bufeado al pobre Bueno pues Vamos a ver Tengo curiosidad Vamos a darle con Orisa Vamos a jugar con ella A ver Qué es lo que ha pasado Por cierto Ya que se han hecho la actualización La tienda También la han actualizado ¿Vale? Han puesto dos skins Diablo celestial Y esta de... De Symmetra Ahora la miraremos bastante mejor Vamos a ver Paraíso Vamos a hacer una partida A ver qué tal se nos da A ver En ese punto Vale Tenemos a Orisa Patito de goma Lo siento Estoy enamorada de esto Ay Perdón Que me ha tragado Yo sola Con mi propia saliva Bueno Si se pone Ok No Pero si yo la había What? Se me ha quedado No me lo puedo creer ¿Eh? Claro Espera Ostras Que tenemos gente nueva O es que está trolleando El equipo enemigo Porque Ese No, no, no Espérate Cállate Que es el nuestro Madre mía Gente Bueno Veremos A ver Vale Vale Epa Vale Si que se nota Si que se nota Un poquito Su Dios Déjame en paz Vale 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 Tío Porque mi equipo Porque mi equipo Está demasiado Mi equipo Está demasiado Para atrás Que hace Que hace la Su Que hace ahí Si debería de estar Dándole por el otro Lado Bueno no pasa nada Y que pasa Que no la ha puesto ¿Verdad? Vale Tío no puedo No puedo No puedo No puedo Vale Tío tenemos Que acercarnos Gente ¿Por qué no pone El Tío no puedo No, no, no Pero no me la des ahora Que no puedo Gente Tío no puedo No puedo Tío no puedo No puedo Ahí está Uno menos Vale Ven aquí Bueno Creo que me he llevado Algo Pero no sé Que me he llevado No sé Si ha sido De verdad Uy Es que te he visto Las intenciones Te he visto Las intenciones Creo que el rojo Es de mi Es El No El yunkrat Es de mi enemigo ¿Por qué no utiliza Nuestro querido Toonhome Utiliza su No No lo utiliza ¿Cómo se llama? ¿Su torreta? Gente ¿Su torreta? Madre mía Estoy que no estoy yo Yo no puedo Vale Vale Tienes que Vale 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 Ok Se me ha puesto por delante Gente Sí que se nota Diferencia Ahí va Dios Vale La suyón Es que te he visto Te he visto Me está poniendo nerviosa Me estoy poniendo nerviosa El El carro Mato este Que me está tirando Para atrás Mierda No me ha dado tiempo Me estaba tirando Para atrás Tío Pero tu torreta No utiliza la torreta Nuestro querido Toon Muy mal Ay Ay Que me muero Necesito sanación Ay Casi A la otra Que sí Que sí ¿Dónde? ¿Dónde? Espérate Que voy Mierda Es para allá Es para allá Vale Vale Venga 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 Vale 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 Mierda Se me ha movido No estoy No estoy Concentrada Gente Porque estoy viendo Que el Turjón No está poniendo Las torretas No le está poniendo Y me está Opa Espérate Que me muero Yo Espérate Ah Vale Tío No me acuerdo Donde están Aquí Aquí Vale 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 Sí que la noto Más fuerte La noto Más fuerte Eso sí Tíate Para atrás No Mierda Estoy fallándola Todas No Puede ser Ahí está Tío Me la he comido Ahí está Epa Mira 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 Tío Tío No estoy No estoy Para atrás Tío No estoy Llorándole No estoy Llorando Yo No estoy Fina Yo en esta Partida Gente No 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 Me estoy Notando Yo A ver Si que le noto Diferencia Eso sí Que os Digo La verdad Si que noto A la hora De disparar Que dispara Muchísimo Mejor Vale Fuera Ok La Quirico La Quirico No sabes Dónde te has Mierda, se me ha subido para arriba No puedo subir con ella Se me ha escapado No pasa nada Vale Me va a dar, eh Es que no hace falta Mira, mira, mira Ahora me ha puesto la torreta Me la ha puesto ahora Vale Tranquilos, tranquilos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mierda, me ha dejado durmiendo Aquí, aquí hay una Vale Mierda, me he equivocado de botón Vale Ahí está Es muy buena mi Mercy, eh Me está, bueno, buena Me está ayudando Vale Te esperabas Para atrás Vale Vale, me van a venir por aquí Tío, está trolleando el El este Es que me siento como que va trolleando Ahí está Ok, ok Ok, ok Buena, buena, buena Quince Y tres Tío, ¿por qué no se me ha puesto mi patito? Y ahora encima es el Me cago en su Dale, no pasa No pasa nada Bueno, sí Ha hecho más Ha hecho más Pero tío Por Dios Ha jugado Ha jugado bien, eh Ya me sale la skin del patito Pero no me sale Yo que estaba todo Todo contenta Y es que me encanta Vale Bueno La segunda skin de Symmetra Que le han puesto en la tienda Es esta Que es una pasada Gente Es una pasada Y esta de Diablo Celestial Creo que también está muy bien Pero tío En comparación con esta Me ha enamorado esta Pero esta está bastante bien A ver Es Reinhardt Vale Y aquí están Pues Las otras también Esto A ver Esto me lo habrán puesto más a mí Esto en todo caso Lo tendréis igual Pero bueno Gente Sí que noto diferencia No Quiero a los héroes Quiero ponerme ¿Por qué no se me ha puesto? Ori zapatito Ok Y esta la voy a poner La del grifo Vale Pero quiero Ori zapatito Me encanta Lo siento Me encanta Bueno Pues ya hemos visto Todo lo de los parches De hecho Por si lo queréis Comprobar Dándole a escape Vosotros mismos Lo tenéis aquí Todos también Si no queréis Visitar el foro Yo antes visitaba El foro Pero No lo sé Para grabar Los vídeos Lo veía No sé Como demasiado También Que sí que Creo que hice Un vídeo Así Pero si lo podemos Ver a través del juego Creo que Un poco mejor A ver Es la primera vez Que lo he hecho así Vale Iré perfeccionando También Pero creo Que Orisa Si que Se le nota Creo que La han mejorado Bastante Ese bufeo Está bastante Bien Y gente Me despido De todos vosotros De verdad Nos vemos En un próximo vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.